Gracias, buenas tardes. Se trata de José Luis Fermín Díaz, alias El Chamo O Venezuela de 30 años de edad, a quienes las autoridades señalan como el responsable del homicidio de la odontóloga. Al salir de la audiencia, el abogado de la familia de la odontóloga Lida Amel Bogar dijo que por el momento no pueden ofrecer detalles del proceso de investigación. Todo eso lo vamos a manejar más adelante. Homicidio por el momento. Vamos a conocer la medida de coerción y estamos aquí para eso. El juez de la Oficina de Atención Permanente, Juan Francisco Consoró, aplazó la audiencia donde se conocerá la solicitud de medida de coerción para el próximo miércoles 10 de agosto. Para el acusado, el Ministerio Público solicita prisión preventiva. El cadáver de Amel Bogar fue encontrado la noche del pasado 27 de julio dentro de su jipeta en la avenida Quinto Centenario. Según las autoridades, la víctima había conocido a Fermín Díaz por servicios de mecánica de vehículos blindados. Las autoridades informaron que continúan el proceso de investigación para apresar a otros posibles implicados. Es la información que tengo por el momento. Retorno contigo al estudio.